Fue aprobada la vacuna de Pfizer y BioNTech para los 27 países de la Unión Europea y la vacunación empezará el 29 de diciembre. Una noticia que se conoce mientras crece la alerta por cuenta de la nueva cepa detectada en Reino Unido, donde más de 40 países han suspendido sus vuelos desde y hacia Reino Unido como medida preventiva. La Agencia Europea de Medicamentos dio luz verde a la vacuna Pfizer-BioNTech para empezar a vacunar a las personas de los 27 países de la Unión Europea. Aunque el anuncio se esperaba para el 29 de diciembre, decidieron adelantarlo ante el aumento de casos. Nuestra opinión científica allana el camino para una primera autorización de comercialización de la vacuna contra el COVID-19 en la Unión Europea. Será válida en los 27 estados miembro al mismo tiempo y les proporciona una firma base científica para la implementación de los programas de vacunación. La presidenta de la Comisión Europea anunció cuándo empezará la jornada de vacunación de manera simultánea en todos los países del bloque. Por lo tanto, la vacunación puede comenzar a la misma hora durante los días de vacunación de la Unión Europea, el 27, 28 y 29 de diciembre. Es una muy buena forma de terminar este año difícil y finalmente empezar a pasar la página sobre COVID-19. Un día de noticias encontradas en Europa porque mientras celebran la aprobación de la vacuna también crece la preocupación por cuenta de la nueva cepa del coronavirus encontrada en Reino Unido. Más de 40 países han suspendido los vuelos desde Reino Unido. En América lo hicieron Canadá, Argentina, Colombia, Perú y Chile. En Asia, Hong Kong fue el primero en tomar la medida. En otras palabras, a partir de la medianoche del 22 de diciembre, no habrá ningún vuelo que llegue a Hong Kong desde Reino Unido. Esta es una medida muy estricta. De hecho, equivale a la prohibición de vuelos de pasajeros desde Reino Unido a Hong Kong. Nunca hemos impuesto medidas tan estrictas a ningún lugar en el pasado, pero creemos que el virus mutado se está propagando y es feroz. Creemos que debemos detener la propagación del virus mutado desde su origen. Sobre la nueva cepa, la OMS asegura que no está fuera de control. Los virus mutan con el tiempo. Eso es natural y esperado. Reino Unido también ha informado que esta nueva variante se transmite más fácilmente. Pero no hay evidencia hasta ahora de que sea más probable que cause una enfermedad grave o de muerte. Desde la OMS explican las repercusiones en su transmisión. Es posible que el virus se haya vuelto un poco más eficiente en la transmisión, lo que puede tener un gran impacto en las cifras cuando tenemos tantas personas infectadas. Pero significa que el virus puede ser contenido, el virus puede ser suprimido. Miles de viajeros han quedado varados a puertas de Navidad. Tengo un vuelo para el 2 de enero, pero es probable que se cancele. No tengo información al respecto y si puedo cambiarlo o cuándo pueda viajar. Así que estoy muy preocupada, pero tengo aquí todo lo de la universidad por si me toca seguir las clases en línea. Bueno, estábamos preocupados antes del vuelo porque no sabíamos si iba a ser cancelado o no. Y obviamente cuando llegas a algún lugar donde hay una nueva restricción de bloqueo, no sabes cómo vas a salir de allá. Es una experiencia realmente estresante. Y llegó tan rápido que no teníamos un aviso previo. Según autoridades británicas, esta nueva variante del coronavirus podría aumentar su transmisión hasta en un 70%. Y hasta ahora no se cree que esta nueva cepa pueda afectar la efectividad de la vacuna.